Hola emprendedores o próximos emprendedores, si llegaste a este vídeo es porque seguramente acabas de empezar tu negocio o acabas de emprender tu negocio y no sabes cómo hacerlo crecer o tienes la espinita aquí en tu pechito que te dice quiero crear mi propio negocio. Para todos ustedes tengo 5 recomendaciones de libros que les ayudarán mucho en este proceso del emprendimiento. Antes de empezar con esta lista, los invito a poner en los comentarios los libros que ustedes conocen de emprendimiento que los han ayudado muchísimo. Emprender tu negocio no es tarea fácil, así que primero que nada muchas felicidades por atreverte a hacer esto. Ahora, todos los libros que les voy a recomendar el día de hoy son libros súper cortos, todos los puedes leer en un día, un par de días o una semana. Son libros cortitos que dan mucho valor, no son difíciles de leer, son muy fáciles de conseguir y que son recomendables para cualquier tipo de emprendedor. Ya sea de servicio, de producto, de ideas, de lo que quieras, todos te van a ayudar en diferentes aspectos, que eso es lo más importante. Cada uno va a aportar valor en diferentes aspectos de tu emprendimiento. Así que bueno, el primer libro de esta lista es La Vaca Púrpura de Seth Codin. Este libro es el libro que todo emprendedor debería leer mucho antes de salir al mercado con su idea de producto o servicio. ¿Por qué? Porque el mundo ya está rodeado de productos comunes y corrientes, o sea, ya estamos sobresaturados de productos iguales. Este libro te va a ayudar a crear productos extraordinarios. Y te lo pongo de una manera muy sencilla. Si en un campo de vacas de repente ves una vaca púrpura, ¿cuál crees que te va a llamar la atención? O sea, después de ver un rato las vacas todas iguales y normales, pues te vas a aburrir, o sea, va a ser como que, ah, sí, ya, o sea, lo mismo de siempre. Pero en cambio, si de repente, pum, de la nada sale una vaca púrpura, obviamente va a llamar tu atención, vas a ver que voltees a verla y digas, wow, ¿qué es eso? Y de eso trata este libro, de crear productos extraordinarios, que no sean más de lo mismo, productos de los que la gente quiera hablar. Ya pasó la era de crear productos en masa, productos que nadie le importaba, o sea, productos donde no piensas en el cliente. Es el momento de empezar a crear productos que la gente quiere, no de crear productos que tú quieres. Esa es la gran diferencia. A veces como emprendedores tenemos una idea que decimos, no, es que esto me ayudaría mucho a mí. Pero te has puesto a pensar si es realmente lo que quiere el mercado. Este libro te va a ayudar a pensar y a plantearte esta cuestión. Cómo crear un producto extraordinario, que llame la atención, que dé de qué hablar, que sea diferente y que aporte valor al cliente. Que eso es lo más importante, que sea útil, que satisfaga su necesidad, aporte valor y sea extraordinario. Como podrás ver, este libro está súper, súper cortito. Te lo acabas en un día, un par de días o una semana. O sea, mira nada más cuántos post-its tengo yo en este libro, porque de verdad que te da muchísimas cosas de valor. Te da muchas frases, muchas ideas que te van a ayudar a decir, sí, no, tengo que irme por acá y debería hacer esto y tal vez debería cambiar por acá. Te va a empezar como a empujar para un caminito de creatividad, donde vas a empezar a pensar más en tu producto como algo extraordinario, en algo diferente a lo que hay allá afuera, en algo que realmente sea de valor para los clientes, que en algo que tú crees que va a funcionar simplemente y te va a generar dinero. E incluso si tú ya tienes un producto allá afuera, si tú ya estás vendiendo algo en el mercado, te lo recomiendo mucho, porque te va a ayudar a ver la manera de mejorar tu producto, de hacerle lo extraordinario, de darle un giro a la idea que tenías en la cabeza, darle un giro a tu producto, hacerle ese cambio que lo impulse. El segundo libro de esta lista es Aprenda a promocionar tu trabajo, de Austin Klein. Todos tenemos que leer este libro, sí, a veces tenemos mucha pena de decir lo que hacemos, de reconocer nuestros logros, de salir y decirle al mundo, a ver, yo sé hacer esto y soy lo mejor en esto y yo estoy haciendo esto y esto y esto. Sacúdete la pena, o sea, de verdad, sacúdela, déjala atrás y sal allá afuera a decir lo que haces, promociona tu trabajo. A ver, si tú pones una tienda a mitad del bosque, ¿cómo la gente va a llegar si no les dices dónde está? A ver, necesitas decirle a la gente qué haces, cómo lo haces y por qué eres el mejor en eso. Promocionate, no tengas miedo de salir a decirlo. No tengas pena de hablar sobre lo que haces y decirle al mundo que eres el mejor. Porque, ojo, igual en este momento la gente no necesita tu producto o servicio, pero tú no sabes si en unos años lo van a necesitar. Si tú no llevas años diciéndole a la gente que eres lo mejor en eso, ¿la gente cómo va a pensar en ti cuando necesiten esa cosa? A ver, porque, ojo, igual tus amigos o conocidos en este momento no necesitan un contador. Pero tú llevas años promocionando tu trabajo como contador, la gente ha visto tu evolución, entonces de repente cuando lo necesiten van a decir ¡Ay, ay, ay! Yo vine a algún lado que esta persona era contador, entonces me voy a acercar a esa persona para preguntar más sobre esto, ¿no? Entonces, si tú no le dices a la gente qué haces y que estás allá afuera, la gente no te va a descubrir. Quítate la pena y habla de tu trabajo, promocionalo. Además, este libro también te va a dar tips para ver cómo conectar con las personas, cómo dar a entender lo que quieres decir, cómo contar historias, cómo comunicarte con las personas. El emprendimiento es aprender constantemente, es aprender y mejorar, aprender y optimizar. Entonces, si tú aprendes a comunicarte, vas a aprender a entender a tu público y al entenderlo vas a poder decirle las cosas como ellos quieren escucharla. Y entonces todo esto se va a volver como más orgánico, vas a entender a tu público y vas a saber cómo decirle las cosas, cómo llegarle, pero esto se va a dar con el tiempo y para eso necesitas empezar ya a hablar. Ya necesitas empezar a salir y contar y platicar y decir para que aprendas cómo hacerlo de la mejor manera. Así que sal allá y promociona tu trabajo y lee este libro para que te llenes de agallas y también como de tips de cómo hacerlo. De verdad que este libro te va a ayudar muchísimo. El siguiente libro de esta lista es Disney y el arte del servicio al cliente. A ver, no hay mejor empresa para hablar sobre el servicio al cliente que Disney. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a sus recintos, de ir a sus parques de diversión, ¿te has dado cuenta que el trato en Disney es completamente diferente? Disney hace que te sientas querido, que te sientas apapachado por esos trabajadores que te sientas feliz cuando estás ahí. O sea, es una experiencia completamente distinta. Y este libro te va a mostrar por qué el servicio al cliente es uno de los aspectos más importantes de todo tu emprendimiento. Y cuando hablo del servicio al cliente, no solo me refiero al cliente final, sino que también tus mismos trabajadores, la gente que está trabajando contigo, también son tus clientes. Si tú quieres que se pongan la camiseta de la empresa, necesitas tratarlos como clientes, necesitas hacerlos sentir queridos, entendidos. Este libro te va a dar miles y miles de tips de cómo Disney hace las cosas para mejorar su servicio al cliente, cómo ellos se fijan en los pequeños detalles para mejorar cada día. El servicio al cliente es uno de los aspectos más descuidados a veces por las empresas, sobre todo en el emprendimiento, como que lo dejamos de lado y nos enfocamos en hacer crecer el negocio y no en el trato que le damos a las personas. Y eres el trato lo que te va a hacer diferenciarte de tu competencia por completo. Te va a hacer salir allá afuera y decir ¡Wow! Yo quiero esta empresa porque no inventas, te tratan increíble. Las cosas te las solucionas súper rápido, de verdad son súper amables. Me sentí súper comprendido, ayudado. El servicio al cliente va a ser la diferencia. Así que si no sabes como por dónde empezar o no sabes como qué aspectos estás descuidando del servicio al cliente, debes de leer este libro. Te va a mostrar todos los aspectos posibles, desde el servicio al cliente en el lugar, desde tus páginas web, tus trabajadores cómo deben tratar a los clientes. Algo que tiene Disney es que si por ejemplo tienes alguna duda en el parque, los trabajadores te van a tratar súper bien y si es necesario te van a llevar de la mano a que resuelvas tu problema, al lugar donde necesitas resolverlo. Y en ningún momento te van a hacer sentir como un tonto por haber preguntado. No importa qué tan tonta pueda ser la pregunta, ellos te van a hacer sentir como si esto hubiera sido la pregunta más ¡Wow! de todo el mundo! y te van a ayudar a resolverla. El servicio al cliente es uno de los aspectos más, más importantes para retener a tus clientes, para serlos fieles y que continúen contigo. De verdad que es súper recomendable para todos los emprendedores. Es un aspecto que no puedes descuidar. El siguiente libro de esta lista es Vender es humano de Daniel Pink. A ver, ojo, todos, escúchame bien, todos somos vendedores. Sí, incluso tú que dices, no, pero yo no vendo nada, eres un vendedor. Entre más rápido lo aceptes, mejor te vas a convertir en ello. Todos vendemos ideas, no solo productos o servicios, también vendes tus ideas, te vendes a ti mismo. Cuando vas a una entrevista de trabajo, te estás vendiendo a ti, a ti como trabajador, o sea, tú eres lo mejor que le puede pasar en esa empresa. Cuando quieres ir al cine y tus amigos quieren ver una película y tú otra, les estás vendiendo la idea de por qué deberían ver esta película y no la otra. Todo el tiempo estamos vendiendo ideas, no solo productos y servicios. Entonces entre más rápido comprendas esto, mejor vendedor vas a ser, quítate el miedo a ser vendedor. Mucha gente dice, no, yo no tengo manera de vendedor, o no, a mí esas cosas no me gustan, me dan miedo, pero confía en mí. Este libro te va a mostrar las técnicas para ser un mejor vendedor, cómo vender tus ideas, cómo salir allá afuera y vender tu idea de emprendimiento a las personas. Y este libro te va a demostrar que de naturaleza somos vendedores y que hay muchísimas técnicas para mejorar y que además eso de llegar y vender como antes, que eras como súper agresivo, ya no, o sea, ya pasó, déjalo ver. Ya no hay vendedores agresivos que solo están como molestando. O sea, tienes que ser un mejor vendedor, ver mejores maneras para empezar a vender las cosas. Además, ya vivimos en un mundo donde los clientes están sumamente informados. Antes, las empresas o los vendedores tenían toda la información acerca de los productos, pero ahora la información está allá afuera al alcance de un clic. O sea, te puedo asegurar que la mayoría de tus compradores ya fueron allá afuera, investigaron sobre diferentes productos, sobre la competencia, vieron diferentes aspectos y ya están bastante informados sobre lo que ellos quieren. Así que eso de como retener información y guardarte las cosas ya no funciona. Este libro te va a mostrar diferentes técnicas sobre cómo vender y cómo venderle a los clientes que ya vienen informados, a esta nueva evolución tecnológica de las personas. Así que quítate el miedito y aprende a ser un vendedor con este libro. Y el siguiente libro de esta lista es A ver, este libro se lo recomiendo principalmente a la gente que no sabe nada de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque si tú eres abogado o eres dentista o eres doctor y pues no sabes cómo vender lo que estás haciendo, no sabes cómo llegarle a los clientes, este libro es para ti. Sí, obvio, también si eres mercadólogo lo puedes leer porque trae muchísimos aspectos importantes, pero este libro como que siento que está especialmente diseñado para aquella gente que no sabe de mercadotecnia y como que tiene que aprenderla a la mala. Porque, seamos honestos, al ser emprendedor, pues tienes que hacerle un poco de todo. Al inicio eres todólogo, o sea, eres el de ventas, eres el financiero, eres el de marketing, eres el que publica en redes sociales, eres el de logística, eres todo mundo, eres el de legal, eres todo. Porque es difícil llegar y empezar ya con un equipo de expertos. Pues sí, digo, con el tiempo ojalá y los vayas a ir contratando porque eso te va a ayudar muchísimo. Pero al inicio, pues lamentablemente eres tú. Y entonces para saber un poco de todo, pues necesitas leer un poco de todo. Entonces, si tú necesitas saber más sobre cómo vender tus ideas, cómo vender tus productos, te recomiendo este libro. ¿Por qué? Porque esto es marketing, te va a enseñar que lo más importante en el mundo no es tu producto, sino es el cliente. La mercadotecnia está enfocada en el cliente, en cómo satisfacer al cliente. Y la mercadotecnia piensa en el cliente primero. Métetelo en la cabeza. Este libro te va a enseñar que el cliente va primero, sus necesidades son más importantes. El cliente te va a decir que necesita, el cliente de verdad que te lo va a gritar. Tú necesitas saber escucharlo. Y necesitas quitarte de la cabeza esta idea de meterle a la fuerza a tu cliente el producto que tú quieres. No. O sea, tienes que escucharlo para crear productos que sean de valor para ellos. Entonces, si necesitas saber más técnicas sobre cómo promocionar tu trabajo, cómo vender tu producto, necesitas leer este libro porque te va a dar las bases. Te va a empapar un poco sobre qué es la mercadotecnia, que todos los emprendedores deberían saberlo porque es una parte súper importante del negocio. Cómo salir a venderlo, cómo salir a exponer la idea, a comunicar las cosas. Cómo llegarle al cliente ideal y conocer al cliente ideal, que es una de las cosas más importantes. Tienes que saber a quién le estás vendiendo, cuáles son sus deseos, qué es lo que ellos quieren, dónde lo buscan, cómo lo buscan. O sea, cómo quieren encontrar las cosas, cómo quieren recibirlas, cómo esperan que sean las cosas. O sea, tienes que conocer súper bien a tu cliente. Así que, si no eres mercadólogo, te invito a que le haces este libro porque también es corto y te va a dar muchísimas bases de mercadotecnia que te van a servir muchísimo. Y bueno, esos son todos los libros del video de hoy. Libros como estos hay miles allá afuera. Miles. Así que no olvides suscribirte a este canal porque voy a estar recomendando muchos, muchos más. La idea es que la gente pueda encontrar estos libros que les van a ayudar a mejorar su emprendimiento, a mejorar como personas, como líderes. De verdad que los libros son una manera magnífica de aprender cosas que a veces están fuera de nuestro alcance, que a veces no hemos aprendido por medio de la vida o por medio de los estudios. O sea, los libros te van a brindar toda esta información. Como siempre, en la cajita de la descripción te dejo las ligas a mis redes sociales. No olvides darle like a este video si te gustó y suscribirte al canal porque estaré subiendo mucho, mucho más contenido con recomendaciones literarias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!